Toto 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 t Estoy bien indajado, ahora es como ya yo hice. Yo no sé si tu cara o tu pelo, pero para mí tú tienes algo. Ay, cómo te cago. Ay, mami, cómo te cago. Mira que yo te ignoro, mira que no te miro, mira que más largo, pero cómo te cago, mami. Ay, mami, cómo te cago para mí. Me gusta de mala manera. Me sacan los pines para afuera. Bonita, solita y soltera. Ay, mami, tú vas a hacer mí aunque no quieras. Ay, donde pongo los ojos pongo la bala. No me la pala, no importa si se fuma, jala, jala. Jala, jala, jala. Que te la huella echas debajo y la jala. Yo no sé si son tus ojos o tu boca. Yo no sé. Yo lo que sé que tienes pinta loca. Yo lo que tienes pinta loca. Tú sabes que hay, pero no te toca. Porque tú tienes pinta loca. Ay, mami, tú tienes pinta loca. Yo no sé si es tu cara o tu pelo, pero para mí tú tienes algo. ¿Cómo te cago? Ay, mami, cómo te cago. Mira que yo te ignoro. Mira que no te miro. Mira que es más largo, pero cómo te cago, mami. Ay, mami, cómo te cago. Y yo contigo estoy pato, estoy pato, estoy pato. To, 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 to. Estoy pato, estoy pato. Y yo contigo estoy pato, estoy pato, estoy pato. To, 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 to. Estoy pato, estoy pato. Yo estoy pato. Y no están pa' nada. Lo mismo aquí. 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 Y yo contigo estoy pato, estoy pato, estoy pato Estoy pato, estoy pato